a ver si me dejan que vaya vaya mañana que llevo los mataría todos todo eso que pasa por aquí bueno qué tal buenos días sabría cómo estáis cómo va ese domingo domingo día 18 del 9 18 que ayer puse en el directo que era 19 era 17 ya lo he cambiado en el título bueno aquí estamos aquí estoy de nuevo yo de fernando yo yo 308 en twitter sígueme en twitter sigue este canal de youtube es fantástico maravilloso auténticamente una chulería conocerán mía y hoy estaré con un tip un tip un hub un truco para mi equipo mi equipo que os voy a enseñar a mí mismo ya sabéis y mi equipo es limbo one amd ryzen 7 4800 h el cual tiene una gráfica de estas integrada como se llama discreta una igpu una md ati renoir no sé qué bueno pues voy a enseñar cómo asignarle 4 gigas de memoria 44 44 giga hostia esto para la captura 4 gigas de para la miniatura 4 gigas de memoria ram verán con se llame a aquí a la gráfica integrada del ryzen 7 4800 h por defecto viene 512 megas pero si sois jugones o si vais a hacer algo que requiere que tire de gráficos como por ejemplo por san paul lo que sé editar vídeo de imágenes fotografía cuando será mí etcétera requiere es una 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 tarea importante también sirve siempre contando que tengáis memoria ram suficiente porque le vais a quitar esos 4 gigas de ram de memoria para este vídeo se lo vais a quitar a la ram en mi caso tengo 32 32 5 días 32 y es de ram y no me importa y no me importa nada y no me importa darle 4 gigas de ram de mi ram de mi ram a la a la tarjeta de vídeo no para la memoria de gt de vídeo veis que ya tengo 27 como a 94 27 994 casi 28 porque porque ya le he quitado esos 4 gigas ya no tengo 32 de ram ya ha quedado en 27 y pico 28 porque ya la memoria de vídeo tiene 4 gigas y he visto cosas que antes no había visto en noves me salen más cosas que no salían antes con 512 megas así que fijaos para jugar los que juegue para vosotros jugadores pues es una ventaja no bueno vamos al día que se va el tío hace tiempo ya os enseñé este vídeo como mantenga raya la temperatura y ventilador de 2 de raíz en con este sencillo truco raíz en 7 4800 h eso era que hay una acción en la bios que él es como especie de turbo que el raíz en cuando le hace falta chicha comía pues tope se pone tope flama en rendimiento claro rinde más pero también se calienta más ahora si te hace falta no pasa nada lo dejas porque estos procesadores están preparados hasta los 90 y pico grados pero pero si no te hace falta tu tu uso de del equipo es como el mío normal y corriente hijo y temeroso de dios me sale siempre este cada vez que hago un vídeo de la gente pues lo puedes poner ahí un momento dado quieres necesitas esa potencia pues lo pones entrada dios lo ponen nuevamente en tope flama bueno os enseñe ese lo dejaré también abajo la cajita de descripción para que lo tengáis en cuenta suscríbete dale a like sígueme en twitter arroba ya 308 en twitter y en y en telegram en a mi canal de samorejo geek en mi canal de difusión arroba samorejo y que pongo muchas noticias ok y a mi cuenta de twitter de samorejo que que arroba samorejo y que también se mantiene ok venga ya ha saltado el perro decir primero que todo se me olvide que este truco que voy a explicarlo hoy aquí en este en este muchacho americano del norte creo que es australiano no sé touch tablets y se compró y se compró el equivalente a decir este amd ryzen 7 800 h pero en verdad el limbo lo compro en alias pre ok y viendo este vídeo que ya tiene tiempo saque este truquito de ahí tiene más trucos este muchacho aunque sea en inglés yo no os aconsejo nada más que este que yo voy a hacer lo demás si tocáis para acá para allá no os aconsejo os aconsejo simplemente este por si queráis ponerlo que esté más tranquilo y en y en momentos puntuales por lo cambiase a tu per flama y ese consejo el que yo voy a explicar ahora el de darle 4 gigas de memoria a la aumentarle a 4 gigas la memoria a la igp ok bueno el equipo es este el mío es este amd ryzen 4.600 h de la gente de slim book ya sabéis slim book one si queréis un equipo 100% compatible con linux a tope de flama tope guay en un link no fake mega dvd rip latino no fake es limbo one es limbo one y tenéis este el que yo tengo amd ryzen 7.600 h yo lo compré con 32 gigas de ram y con un ssd nvme o tenéis este nuevo que es más tope flama creo que lo tiene atareado el amd ryzen lorenzo atreo amd ryzen 9 5.900 h x h x yo supongo que el truco servirá también para lo mismo porque la gráfica es la misma pero superior ok bueno vamos al lío venga que tenemos que hacer para eso os voy a enseñar el antes y el después ok bueno antes para que veáis que yo documento las cosas soy aquí un documentador que documenta un documentador que documenta pero bueno fijaos antes de asignarle a esos 4 gigas de ram de e-ram a la igpu del ryzen 7.900 h pues aquí mismo en manjar o donde se aumenta aquí donde se aumenta en aquí no venga vamos a aumentar aquí veis pues bueno aún tengo de memoria ram 31 522 gigas porque tengo 32 gigas menos los que se queda la tarjeta de vídeo y los que comienza a manjar o los que va perdiendo en el de eso y veis decir cuando abre cosas cuando inicia y veis memoria 30 30 en coma 8 casi 31 gigas de memoria ram tenemos aquí los 512 que ha perdido los 512 megas de la que le asigna la igpu la integrada más lo que inicia cuando inicia plasma no esos 935 megas y usables para ram tengo 30 como 8 casi 31 eso es antes de asignar de los 4 gigas a la memoria de vídeo ahora vamos a ver el después ok m después aquí está veis aquí vamos a aumentar vamos a aumentar tus problemas déjalo vamos para disfrutar bueno después ya no tengo 30 como casi 31 ya tengo simplemente 27 994 y veis aquí en en plasma memoria 27,3 de ram ok donde está 27 28 29 30 31 32 pues los 4 gigas los 4 gigas que le asignado lo verán más lo que consume el iniciar plasma el sistema aquí veis que ya es decir aunque le he asignado le he asignado 4 gigas a la igpu a la integrada la gráfica integrada como tengo 32 gigas de ram me puedo permitir eso de de perdón de asignarle de darle a esos 4 gigas regaladas la ram está para usarla yo no voy a gastar 32 gigas en firefox entonces toma 4 gigas para ti y se nota en cuando vayáis a jugar cuando vayáis a abrir un proyecto que tiene que necesite gráfica se nota ok pues aquí tenéis el después no contento con ello oye como yo también uso windows pues lo he hecho también he hecho las capturas correspondientes en windows en la propia aplicación de amd aquí vemos normal amd vamos a echarnos para acá nuevamente vamos a aumentar y está aquí tenemos esta es la el propio driver la aplicación oficial de amd veis aquí hardware y controladores apu apu es el de los simpson no amd radeon tm graphics tal y cual integrado vram 512 megas ddr 4600 megahercios veis normal sin tocar normal y corriente hijo y temeroso dios vram 512 megas tamaño memoria utilizable 512 megas amd radeon graphic ok esto fue el antes después de hacer el truco después de asignarle los 4 gigas donde estás donde estás corazón aquí venga vamos a aumentar nuevamente nuevamente besame bueno después veis amd radeon tan tan vram 4.096 megas 4 gigas ddr 4.600 megas que aguanta un poquito más clave bien bueno verran 4.000 md radeon graphics tan tan tamaño de memoria utilizable 4.096 megas 4 gigas aunque lo veis aquí he hecho la misma captura captura con con ese castura gestura en castura en linux en manjaros que en la en la aplicación de la oficial de la gente de esta de cómo se llama esta gente de amd de amd ok pues ya veis cómo tener 4 gigas de ram en la apu en la y gpu en nuestro slim book one slim book one amd ryzen válido para amd ryzen 7.800 h y amd ryzen 9.5 menos 500 h y supongo y evidentemente cualquier otra marca de gráficos integrados de datos raíz en que no sea tan necesariamente es limbo existe más marca de limbo sí pero no debes mirarla debes mirar el limbo por supuesto y nada y ahora os dejo con un vídeo que he grabado paso a paso de cómo se hace dónde está eso el labios que no labios el labios así que ahora termino yo y os dejo con el vídeo de cómo se hace cómo se asigna esos 4 gigas a la igpu dv ram a la memoria de vídeo ok y antes de irme antes de irme o por cierto voy a enseñar está a punto de comprar otro monitor hacer como este es que me encanta tengo 2080 un auto antiguo y éste y éste hacer más moderno 1080 también para pico pero es que es una gozada una gozada es 1080 como es un acercaje 21 que lo compré en pc componentes que llega a una velocidad de refresco de de monitor a 165 hercios el otro se quedan 60 se nota se nota a 165 hercios plasma más fluido y todo se ve más fluido rosalía se ve más fluida en youtube cosas de estas no los juegos evidentemente el quien juegue a videojuegos en esto inventó el demonio pues evidentemente lo lo verá todo más fluido ese ese brilli brilli que te dan ese refresco esa tasa de refresco de pantalla ok y ok y además ahora que le he puesto 4 gigas de de ram de vr ram a la igpu a la pupo es más todavía venga no me enrollo más os dejo con el vídeo de cómo se asignan esos 4 gigas desde la bios muy fácil no tiene pérdida venga si te gusta el vídeo like suscribe taca 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 vamos a ver cómo asignarle 4 gigas a 4 gigas de memoria de vídeo de uberrán o como se llame no recuerdo ahora a la igpu a la gráfica integrada en el amd ryzen 7 4800 h de este pequeñito slim book amd slim book one amd pues cómo asignarle 4 gigas a a la gráfica integrada por si somos jugones o cualquier otro tarea que requiera de más gráfica pues que tenga memoria suficiente ya sabéis que el este amd 7 raíz en 4-800 h lleva una igpu una gráfica de estas cómo se llama integrada en el procesador discreta o no sé cómo se llama si tenemos memoria suficiente evidentemente pues podemos hacerlos en ningún tipo de miramiento en mi caso tengo 32 gigas de ram de esos 32 no me importa quitarle 4 para la memoria de vídeo por defecto por defecto se le asigna el 512 megas 512 megas pero es insuficiente para según qué tareas así que vamos a asignarle vamos a subir de 512 megas a 4 gigas tenemos que entrar en la vídeos en este equipo en el es limbo una md es limbo una md ryzen una vez en el botón de encendido presionamos la tecla f7 para entrar envíos así que venga voy a dar aquí encender f7 vamos tocando tata 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 tocando tocando triunfé patinando esperamos que que cargue el avión que no labios ahí está veis yo tengo mi vídeos manjar o windows wifi enter setup bajamos hacia abajo evidentemente porque bajar hacia arriba es tontería bajamos hacia abajo enter setup con la flecha dirección una vez en enter setup pulsamos intro ok esperamos que cargue ahí tenemos el típico menú de bios antiguo ahora ya la bios de los equipos modernos pues es más gráfica que esto no vemos las típicas pestañas nos interesa entrar en la que pone avance avanzado flechica dirección para la derecha y una vez en avance bajamos hacia abajo a donde pone amd cbs ok flechica dirección hacia abajo amd cms seleccionado pulsamos intro para entrar y aquí vemos muchas opciones pues nos interesa la que pone en el vídeo camon options que bien pronunció en inglés en el vídeo camon options así que bajamos hacia abajo en el vídeo camon opción intro la tecla intro y ya vemos la opción correspondiente a la gráfica integrada bajamos hacia abajo hacia gfx configuration configuración aunque entramos aquí con la tecla intro y vemos y gpu configuración automática una versión automática y gpu host tras la tion caché automática bueno entramos en la de arriba y gpu configuración le damos intro para entrar y se nos abre esta ventanita a estas opciones la configuración de la y gpu vemos disablet vemos una es esa empeñón que hume que no molen bueno una especie automático y una game optimizada es decir optimizada para juegos y aquí es donde nos interesa tenemos que elegir bajamos hacia abajo con la flechica dirección elegimos una game optimizada para juegos para que nos asignen esos 4 gigas para que la bios para que el equipo para que el procesador entienda que queremos jugar a lo último del último y no dé más gigas en la y gpu una vez que ya tenemos una game optimizada seleccionada pulsamos intro para seleccionarla intro ya vemos que se ha quedado aquí arriba ok y gpu configuración estamos aquí arriba y ahora si nos fijamos aquí a la derecha pone entre otros 6 am es y con f4 f4 salvar y salir guardar y salir así que vamos a darle a f4 aquí estaría por aquí f4 no sale esta ventanita sabe configuration am es y guardar configuración y salir claro que sigo a pipas está sombreado en yes y confirmamos con la tecla intro ok y ya está ya tendríamos los 4 gigas asignados en la y gpu en la gráfica integrada los gráficos integrados en el md y con esto pues ya tendríamos ahí tope flama para videojuegos o para un cualquier equipo que requiera aquí tengo nuevamente ya el grupo cualquier equipo que requiera yo que sé a renderizar vídeo o cualquier cosa que requiera potencia gráfica desmedida dentro de son cuatro días evidentemente ok venga